Pinta para ídolo, viejo, ¿qué? Te lo argumento claramente, mirá el partido, mirá Eso es lo que le gusta a la hincha de Boca ¿Cuántos partidos tiene en Boca? No importa, pero pinta para ídolo Sí, avisemos a la Ratín que... No, Ratín no juega más Negro, fue la figura de la cancha, la gente lo ovaciona también Marca un mensaje hacia los demás Y también digamos que tiene carisma, es morocho No, no compremos tampoco Boca encontró a su poncio Mirá, dos trabadas, esas dos trabadas Boca encontró a su poncio Muy bien, muy bien Ahora, ahora Quiero decirles esto Gallardo no quiere que la figura sea poncio Quiere que la figura sea roja Que la figura sea agario Pero poncio ayuda a hacer figura a los demás Acá el problema es que los demás no fueron figuras Exactamente Porque que sea la figura Barrio solo No habla de que el equipo jugó bien Barrio está para esto, para esto Ahora tiene que romper la Pérez Tiene que romper la Gabo Tiene que romper la Pavón Y entonces ahí sí Porque Cassini jugaba muy bien Metía, corría, cortaba Pero la figura tenía que ser Tevez La figura tenía que ser los otros Él era figura Y los otros eran figuras también Claro, la figura para afuera La figura para adentro era la figura ¿Por qué no pensamos también en el armado del equipo después de Barrios? O sea, la falta de movilidad y de movimientos Pablo Pérez jugando muchas de espalda Pifió con el 3 Pavón corriendo al lateral El 3 es más Fabra que Silva No busquen más Yo de 3 sé más que nadie Inclusive más que Esqueloto Yo de laterales izquierdos sé más que Vincent Morro es Esqueloto Por más que me tomen en jodas Yo sé mucho de 3 Yo te creo ¿Y Silva jugó mal para vos? ¿Te fue decir algo? No, no Es más Fabra Es barullero Es más Fabra, querido Silva, no, no, no ¿Y Gago? ¿Y Gago? Es que tal vez jugando con Barrios Te conviene tener un Fabra Ese es el punto Ahí tenés el trabajo Ahí tenés el trabajo del 5 Ahí está Muy bien Este es el trabajo del 5 Lo pasaron al lateral izquierdo Lo pasaron al lateral izquierdo Y robó la pelota El 5 te tiene que baldear Después los otros te tienen que lucrar Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Lo pasan a Silva Y ahí lo tenés Y acá lo sacó para el medio Y se lo dio Ahí se mató un poco Tremendo Chavo, pero él va Está hablando del movimiento Yo le estoy hablando del lateral Tácticamente el tipo sabe Sabe ubicarse Y eso es muy simple Igual no es cierto Lo que dice Kai Que no lo vemos Sí, lo vemos No, lo ve todo el mundo Y que se entienda eso De ser figura La cancha de la ovación No, Kai Se necesitaba barrio Lo que pasa es que se necesita Que ahora Gago aproveche Que lo tiene barrio Ustedes se creen De la misma manera Que vemos nosotros La gente también ve esto La mayoría Ve esto Que el pibe La rompió Pero todavía no tienen El jugador Que lo hace distinto ¿Pero Boca lo tiene? Boca lo tiene No, no lo tiene Debería ser Gago No, no, no Para Para No tiene No tiene ese jugador En un lugar donde no corresponde Escucha Ustedes quieren poner a Gago En un lugar donde Estoy hablando de este plan Este mismo campeonato Era Gago Tevez Para ponérselo en número No tiene el 10 No tiene el 10 Claro Puede que te sacabas la diferencia Tevez Ah, ahí está Pero acá se lo sacas a Gago El equipo o lo potencias No, no, no Yo no estoy diciendo sacarlo Para nada Yo nada más te estoy diciendo Que ustedes lo quieren poner Como que tiene que ser El jugador distinto Y es imposible Si vos tenés un jugador distinto En ese lugar de la cancha No llegás a la cancha Está lejos Pero si de hecho estoy de acuerdo Ahí es donde jugó Gago Lo que tiene jugador Es mejor ahí No va, eh No va, eh No va, eh